América Lo que venía a conquistar Había asombro en su mirar De tanto verde natural De la belleza de esta tierra tropical Que comenzaba a despertar Y tanta historia iba a dejar América, América América mi tierra, mi herida América, América América canción de libertad Pasaron tantos años ya América llorando está Que poco queda de tu selva natural Tanto cemento cubre ya Un continente artificial Aquel velero ya no está Pero hay ballenas de metal Y tanto crudo envenenando el ancho mar Y las gaviotas donde están Los peces mueren sin piedad América, América América mi tierra, mi heredad América, América América canción de libertad América, América América, América Hermanos basta de pelear Que el paraíso terrenal Dios nos ha dado por un tiempo Por un tiempo nada más Y lo debemos conservar Luchando por la humanidad América, América América, América Aguanta un poco más América, no vayas a aflojar América, no vayas a aflojar Álvaro